Pues esta ilustración en el estilo lápiz que digo yo, blanco y negro, la verdad es que estuvo bastante interesante. Son unos enanos en batalla y así que vamos a comentar aquí el tema. Comenzamos con líneas básicas dibujándose ante lo que es la figura de los cuerpos para colocarlos a cada uno en su sitio donde van a ir y después de eso ya empezaremos a detallar cada en otra capa a detallar luego ya cada lo que es cada personaje. ¡Gracias! Después de detener todas las líneas, comenzamos a sombrear a cada uno y más adelante meteremos color por debajo en otra capa, pues al final es el mismo proceso de siempre. Sombreando hay que tener muy claro de dónde va a venir la luz y para proyectar bien las sombras coherentes entre ellos. No vale que a uno le dé la luz por la izquierda y a otro personaje por la derecha y tal. Por lo menos en este caso. Armaduras rectas, ángulos muy cortados, muy rectos de los enanos para transmitir esa fuerza y esa robustez. Música 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 Los orcos de espaldas en primer plano más oscuros para destacarlos del resto y porque están en una zona más oscura y así se ve mejor que están en primer plano. Y luego añadiremos zonas, blanquearemos, mantenernos, algunas partes para dar cierta profundidad tanto del fondo como entre los enanos y los orcos. Música Más adelante le meteré color, pero eso es otro vídeo ya. Y finalmente le añado una capa de como de pergamino viejo que encontré por ahí para darle ese toque interesante de ilustración vieja, que pega mucho con la imagen. Música